Bienvenidos, bienvenidas. Estaba bien, estaba con el micrófono prendido, estaba chequeando eso. Bienvenidos, bienvenidas a la octava charla malvinera. En este caso estaremos conversando sobre Malvinas en las universidades. Mi nombre es Juan Natalicio, Ana Parafioriti está, por supuesto, desde su casa haciendo que esta transmisión sea posible. Una vez más, charlas malvineras, organizado por el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Recuerdo que la universidad fue, el observatorio, perdón, fue creado en el año 2009. Se constituyó como la primera universidad nacional en trabajar casi en soledad a la causa Malvinas. Ese año se creó, insisto, el Observatorio Malvinas. Además, el observatorio nació del trabajo común entre la universidad y la comisión de familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Julio Cardoso, quien fuera el primer director del observatorio, era un notable creador. A través de la potencia poética y claridad de su obra, nos legó una obra vasta y fecunda. Julio, quien nos dejara años atrás, era poeta, dramaturgo, cineasta o, como él mismo se definía, un escritor que utilizaba distintos lenguajes y soportes. Y es muy importante también mencionarlo hoy a Julio, porque en el año 2015 impulsó, junto a otras universidades, y en eso ahora nos estará adelantando César Trejo, comentando al respecto, la red nacional del Observatorio Malvinas, donde participaron distintas universidades. Y le doy pie, con esto, al coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, combatiente de Malvinas, César Trejo. César, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida a Mercedes Solá, Francisco Piñón, Juan Cicidino y Fabián Brown, a esta octava charla, donde vamos a tocar un tema fundamental, que es cómo se ha tratado el tema de la causa de Malvinas en el sistema educativo, y fundamentalmente el capítulo de la educación superior, tan importante. Efectivamente nos acompañan Francisco y Mercedes, que ellos participaron como cofundadores de la red nacional de observatorios Malvinas, allá por el 2015. Lamentablemente, esfuerzo que se interrumpió por la circunstancia del advenimiento de un presidente como Macri, que de alguna manera relegó el tema Malvinas, y no solo lo relegó, sino que prácticamente tuvo una política de sumisión completa a la estrategia británica. Estamos en otro tiempo y creemos oportuno entonces que esta red se fortalezca, y este es un primer debate con gente que estuvo desde hace muchos años, con Juan Cicidino también, que viene desarrollando una importantísima tarea en la Universidad Nacional de La Plata, y con Fabián Brown, que es docente de la Universidad Nacional de Lanús. Creo que es un muy buen inicio de una serie de charlas que vamos a tener que sostener en el tiempo, para que la educación superior complete, digamos, la misión que la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional establece, que lo establece la Ley 26.206 de Educación Nacional, en cuyo artículo 92 dice que Malvinas debe ser tratado desde la perspectiva constitucional, en cuanto a que Malvinas es una causa de todo el pueblo argentino. Nos honra contar con ustedes hoy, en esta charla malvinera, y seguramente va a ser sustancioso los aportes de ustedes. Bienvenidos y muchas gracias por estar presentes. Presento al primer expositor, Fabián Brown, general de brigada retirado, licenciado en Historia, profesor titular del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús, dicta el Seminario Atlántico Sur, Malvinas y Continente Antártico, también en la Universidad Nacional de Lanús. Fabián, buenas tardes, te damos la palabra. Gracias, Juan. Mi saludo a toda la audiencia. Mi saludo a los invitados que hoy nos acompañan en esta charla malvinera. Bueno, es muy realmente, es muy importante unir este trabajo, esta construcción de Malvinas, que sea a lo largo y a lo ancho del país, de tantos años, distintos grupos que fueron tomando este testimonio, y ir dándole ahora, con la perspectiva de cada una de las regiones en el tema malvinero, nos parece sumamente bueno, sumamente fecundo para pensar la patria desde el interior, que es lo importante, y pensar a Malvinas desde el interior, que esto nos parece fundamental. Bueno, un poco en la charla previa acá con Malvinas y Pensamiento Nacional tienen un montón de puntos en común con respecto al problema, a la problemática académica e universitaria. La educación superior de nuestro país le ha costado tomar tanto la categoría del pensamiento nacional, pensar a la nación desde un punto de vista referencial con Europa, es decir, cómo construimos nuestro propio pensamiento y cómo planteamos nuestra propia identidad, diferenciándonos de las categorías analíticas que nos llegan desde Europa, en la cual muchas veces reproducimos simplemente en los marcos teóricos o en nuestros objetivos de conocimiento. El pensamiento nacional, Jauretche, Calabrini, Marechal y tantos otros, como tomando iniciativas de Ayala Torre y de otros líderes y otros pensadores sudamericanos, nos dieron una notable impronta de pensar lo propio y generar un modelo de país. Por Malvinas sucede algo similar porque es en realidad un punto nuclear de pensar lo propio. Y es nuclear y es fundamental, dado que en Malvinas, si se quiere, la manifestación evidente, clara, nítida del colonialismo. Europeo, fundamentalmente, en América del Sur. Entonces, probablemente pensar el imperialismo británico con sus recurrentes en el Caribe y en otras regiones de nuestra América, pero Inglaterra tuvo siempre la capacidad de encubrirse en su imperialismo, de encubrirse en su política respecto, particularmente a la relación con Argentina. Y Malvinas es el lugar donde no nos podemos encubrir. Malvinas es la manifestación clara de esa presencia, anacrónica, anacrónica, en este sentido, sumamente fuerte y pujante, renovada, si se quiere, en su matriz colonial. Yendo al contexto universitario, no solo en el contexto universitario es difícil pensar, digamos, la dependencia, por decirlo de alguna manera, o las herramientas que ha tenido el Imperio Británico durante muchísimo tiempo, si se mantiene lo del Imperio Británico, sino todas las formas de dependencia que se renuevan. Si se quiere, con el descubrimiento de América, se inicia un ciclo histórico que en este sentido se renueva, pero no ha concluido, en cuanto a la posición de América Latina y América del Sur en particular. En este sentido, pensar el territorio se ha convertido, estudiar y pensar el territorio se ha convertido en algo complicado en la Argentina. Las bases territoriales o las categorías territoriales han perdido espacio, por darle, valga la redundancia. Pero esto un poco sigue la loja de la desterritorialización que tuvo, o que imprimió, si se quiere, el capitalismo financiero, la globalización. No se piensa en términos de espacio, sino se piensa en otros términos. La capacidad de circulación, la capacidad de las nuevas tecnologías en cuanto a la informática, en cuanto a la red, han quitado o ha perdido el pensamiento territorial, bases, las bases que tiene. En la Argentina particularmente nos cuesta, si bien hay algunos, ha habido algunas iniciativas, como pudo haber sido Pampa Azul, pero nos cuesta pensar en el océano, el mar territorial argentino, ahí Fabián se quedó congelado. Fabián no lo estaríamos recuperando, ¿no? También, bueno, quien hablaba era Fabián Brown, está viendo si se volvía la transmisión, cosas que pasan, así estamos, en esta nueva era, donde la modernidad nos ha impuesto este nuevo tipo de actividades, todos de charlas desde nuestras casas y el internet funciona cuando quiere. Y seguramente, además, voy a ser irónico, voy a ser irónico para que no se malinterprete, ¿no? Algún allí británico metiendo siempre una manito cuando estamos hablando de ellos y lo interrumpió al general de brigada retirado, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, me parece que continuamos con el próximo expositor, ¿te parece bien, César, continuar con el otro expositor? Porque Fabián no se cortó, no solo se congeló, sino que ahora se fue y no está retomando. Mirá, también pudo haber ocurrido que, viste, los sueldos de los generales están bajos, entonces por ahí se olvidó de pagar internet, pudo haber ocurrido eso. Así que podemos seguir con otro expositor hasta que lo recuperemos, si es que levantó la cuenta, digamos. Bien, vamos a presentar al segundo expositor. Recuerden, esta es la octava charla malvinera que organiza el Observatorio Malvinas. Hoy estamos hablando sobre Malvinas en la universidad, algo que nos parece fundamental, nos parece clave. Y ahora tenemos el honor y el gusto de presentar a Francisco Opinión, miembro de CONEAU, fue rector de la Universidad de Congreso y el primer presidente del Observatorio Interuniversitario de la cuestión Malvinas de Mendoza. Fue secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos entre 1999 y 2006. Francisco, buenas tardes, te damos la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos, a los que no vemos, también. Bueno, ahí me habían planteado, retomando lo que decía Juan recién, un poco volver al momento de creación del Observatorio Interuniversitario de la cuestión Malvinas en Mendoza. Me parece que es interesante en el marco de estas reflexiones en los diálogos sobre Malvinas en la universidad, que me parece que este es un ejemplo, pero me parece que puede ser útil. Esto ocurría en 2013, en algún momento hay una serie de diálogos entre los rectores. Ustedes saben que Mendoza tiene la característica de ser una... Quiere ser la ciudad en la cual hay mayor densidad de universidades por habitante. En Mendoza está la Universidad Nacional de Cuyo, está la Universidad Tecnológica Nacional, una facultad, y después hay cinco universidades privadas. Y otra que tiene una sede en Mendoza. Es decir, es un número importante. Había un diálogo entre los rectores en el que estuvimos buscando las cosas que era bueno que compartiéramos. Yo creo que teníamos los rectores, a pesar de que las universidades eran todas diversas, distintas, desde mucho punto de vista, sobre todo el primero eran públicas o privadas, pero digamos, en el diálogo había como una mirada compartida respecto de la población, a la cual entre todos le brindábamos un servicio. En ese desarrollo y en ese camino apareció una iniciativa que nosotros internamente en la universidad veníamos trabajando, que era constituir un observatorio Malvinas en la Universidad de Congreso, pero en el diálogo que hicimos con los rectores, que fue progresando, progresivamente, todos plantearon que era una cuestión que podía ser compartida. Y así nos va a permitir que a fines del 2013 se firme un compromiso, un acuerdo entre las siete universidades de desarrollar un observatorio interuniversitario. Lo cual era una novedad, el tema de lo interuniversitario. Era una novedad también, digamos, que siete rectores se pudieran poner a reflexionar sobre una problemática de esta dimensión. Reflexionar sobre Malvinas, ustedes lo saben mejor que yo, no es solamente una mirada histórica, es fundamentalmente un homenaje y reconocimiento a quienes dieron la vida por Malvinas, pero además, y en homenaje a ellos también, es una discusión, una mirada, un compromiso hacia el futuro. Esto creo que es lo que va apareciendo, ¿no? La universidad tiene un diálogo siempre con la población, con la cultura o las culturas en las que está inserta, de las que son parte, y este era un tema en la vida argentina que, si bien hubo tramos en los que se trató de tapar, que era un tema que teníamos que asumir, y asumir en un diálogo interno, en un diálogo al interior de cada universidad, en un diálogo con la sociedad local, y en un diálogo con los otros países. El tema este, que creo que a todos nos toca profundamente, que es la propuesta, ya desde vieja data, de la patria grande, aquella que tuvo como principal enemigo, creo yo, a los británicos, que son los que no estaban dispuestos a que fuéramos una sola nación, nuestra América, hoy sigue siendo un desafío. Hoy ese desafío está vigente, está vigente de que podamos encauzar una responsabilidad común, que hay un montón de temas decisivos en la historia que estamos viviendo, por ejemplo, en toda la problemática del cuidado de la tierra y del ambiente, en el cual América Latina es decisiva, y es muy importante que la podamos pensar desde nosotros mismos, y no desde los intereses de los que miran de afuera. Esto, en el caso Malvinas, bueno, ustedes se acuerdan cómo fue históricamente en el momento de la guerra, cómo el, múltiples iniciativas de los países latinoamericanos se acercaron, quisieron ser parte, y nosotros lo que comprometimos en aquel momento que estábamos creando ese observatorio, entre los planes de acciones que pusimos en marcha, había uno que era el diálogo con los países de la patria grande. Una anécdota que creo que vale la pena contar, el observatorio formalmente hace su primera aparición pública en abril del 14, ahí invitamos a Daniel Filmus, que ya era, como ahora, secretario de Estados para la cuestión Malvinas, y invitamos a hablar a Daniel, invitamos a hablar al cónsul de Brasil en Mendoza. Mendoza tiene la circunstancia que creo que tiene, o tenía hace días, porque yo no estoy en Mendoza, creo que 27 consulados, y hay buena parte que son de los países de América Latina. En ese caso nos pareció interesante que uno que aparentemente es un tercero hablara, mostrando que era, tenía la misma dimensión, su preocupación por el tema Malvinas que teníamos nosotros. en ese sentido, en el plan de acción que yo estaba resucionando recién, se previeron al interior de las universidades de desarrollo de investigaciones, de temas referidos a Malvinas, se planteó la posibilidad de hacer algunas publicaciones, publicaciones incluso pensábamos para el colegio, para el colegio secundario, para los colegios, bueno, no me quedo en los secundarios solamente, de la región, pero también se planteó que desde el observatorio poder realizar algunas reuniones, algunos momentos de encuentro con universidades de Chile, de Perú, con universidades de América Latina con las que podíamos compartir nuestra preocupación, compartir nuestra mirada, discutir. Creo que por ese lado va el camino de la responsabilidad que tiene la universidad. A nosotros, para nosotros fue muy importante además lo que contaban antes sobre el 2015 y el encuentro en Danús con esta querida universidad en la cual hicimos un diálogo entre observatorios y creo que empezamos a perfilar un camino de colaboración. Yo creo que ese camino de colaboración está abierto, creo que en las universidades y me equivoco, no quiero decir todas, me puedo equivocar si digo eso, pero en una gran parte de las universidades hoy hay un afán, un deseo de la conducción, de los profesores, de los alumnos, de asumir temas, problemas comunes que compartimos como argentinos y en este caso como latinoamericanos, como decíamos recién, y que la universidad puede tener un rol activo, incluso generar un proceso en el cual dar cabida a problemas como este que por ahí en otras instituciones de la sociedad aparecen más desdibujados. Creo que el observatorio puede ocupar realmente un papel duro, fuerte, importante, preponderante en el desarrollo de la universidad. Yo creo que la experiencia de Lanús va por ese lado la rectora Ana me dice eso y yo creo que nosotros intentamos seguir ese camino. A mí me va a gustar que después de hablar Mercedes, Mercedes ha seguido. Yo en el 16 dejé de ser rector, estoy acá en Buenos Aires y en cambio Mercedes ha seguido trabajando en la universidad y nos va a dar más información sobre resultados, elementos que se fueron concretando en ese proyecto de desarrollo del observatorio con una visión interuniversitaria, interuniversitaria en principio para la zona Mendoza, pero con una apertura grande de diálogo con todos. Yo hasta acá, después seguimos. Gracias. Muchas gracias Francisco. Vamos a presentar a la tercera expositora Mercedes Solá, profesora de filosofía, directora de gabinete de la Universidad de Congreso, secretaria de Relaciones Institucionales de la revista Hechos e Ideas, miembro del Comité Ejecutivo del Observatorio Interuniversitario de la provincia de Mendoza. Mercedes, buenas tardes, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a, lamentablemente no pudimos escuchar totalmente a Fabián, pero coincido en algunos de los puntos que se esbozaron y también agradezco todo el relato que hace Francisco a quien acompañé en la gestión de ese Observatorio de Mendoza. ¿Escuchá algo? No sé, o lo escucho solo... No, es que, mirá, me parece que se estaba conectando Fabián, pero sí, así que le vamos a pedir a la superposición de voces. Ahí está, sí, dale, ahí está, dale, Mercedes. ¿Estigo hablando? Sí, sí, sí. Sí, bueno, decía que en esa breve introducción que hizo Fabián mencionó dos cosas que yo quisiera retomar. Una es la restric... Bueno, ahí lo tenemos, quizás deba él continuar como estaba previsto y después yo... No, continúa vos, Mercedes, continúa vos y después. ¿Te parece? Bueno, voy a hacer una exposición breve y además avisar que no soy una especialista en Malvinas, pero sí una persona comprometida con Malvinas. Y me parece que el tema de la universidad nos da lugar a hacer alguna reflexión acerca de esta relación entre el conocimiento y el compromiso. ¿No? Vos decías, Fabián, que así como el pensamiento nacional ha sido restringido en las universidades, en el sistema universitario, el tema de la causa Malvinas, como la llamamos, de un modo un poco más comprometido en este caso que cuando nos referimos solamente a la cuestión Malvinas, también ha merecido una cierta restricción. Entonces, bueno, primero contar que desde el observatorio me tocó coordinar investigación, hicimos muchísimas actividades de extensión en la universidad, hablo en el pasado porque fue una época en que yo estaba radicada en la provincia de Mendoza, luego me tocaron funciones en la universidad de Buenos Aires. Pero quiero decir que en ese momento se hizo investigación, que nuestro proyecto fue seleccionado por la convocatoria que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias, junto con la Secretaría de Malvinas, que también armamos un proyecto de formación docente con el mismo equipo de investigación, pensando justamente en este propósito de malvinizar de algún modo la educación. Entonces, mi aporte en este caso era una reflexión sobre la relación de la universidad como estamento superior de la educación, finalmente es el último capítulo de la educación formal, y la cultura en la que se asienta el tema principal de Malvinas, que es el de la soberanía. Entonces, ahí creo que hay un camino por recorrer, si bien ya hay algunas, no puedo mencionar exactamente cuáles, pero sé que se ha avanzado en el área de posgrado, o hay un desarrollo incipiente en el área de posgrado sobre Malvinas, ya que tenemos una cantidad de materias implicadas en la cuestión de Malvinas, no solo la jurisprudencia, la economía, las distintas ingenierías en energía, en petróleos, realmente es una vastedad de temas y de materias que cruzan, ya que se trata solo un enfoque completamente interdisciplinario podría abarcar la problemática de Malvinas, entonces necesitamos de esas especialistas y especialización. Sabemos que en el trayecto anterior de la educación, Malvinas está instalado de un modo no del todo sustancial, no con un pleno énfasis en el conocimiento y la comprensión de la historia americana, que es lo único marco que le puede dar sentido a Malvinas, sino que a veces se haya desprendido o queda como una efemérides, como un recordatorio que se hace en las fechas estas tan significativas que por supuesto tienen que seguir siendo festejadas y celebradas, pero que no debería quedar allí. Entonces por eso abordamos cursos de formación docente, en eso sé que la UNLA nos lleva mucho trayecto recorrido, que tienen publicaciones para los docentes, que creo que me parece que es una cosa que no se debe descuidar en absoluto porque es imprescindible para avanzar con Malvinas avanzar también en ese proceso que se llamó descolonización pedagógica. Sabemos que nuestro sistema educativo es deudor de una impronta muy sarmientina que veía en lo propio lo sucio lo feo y lo malo ¿no? Nosotros queremos como dijo Fabián Brown Malvinas es una oportunidad para pensar lo propio y nuestro sistema educativo está en cierto modo distanciado todavía si bien como digo hay avances la UNLA es un caso emblemático de una universidad comprometida y tienen cátedras nacionales tienen el observatorio Malvinas y otras áreas como el centro UGAR etcétera yo misma nací en Mendoza por una universidad de Cuyo comprometida donde se hizo el congreso del año 49 yo nací en Mendoza por la universidad ya que mi padre fue profesor aquí muchos años entonces esta distinción entre educación y cultura nos permite es una simple reflexión que propongo para que la ahondemos entre todos ver estas distancias entre lo que representa la universidad que heredamos como institución por supuesto y no vamos a renegar en absoluto de esa noble institución que lleva más de mil años pero que no termina de asumir lo propio y damos lo propio a la cultura ¿no? anclando allí el tema principal de Malvinas que es el de la soberanía pues no se puede entender la soberanía sin la cultura sin ese anclaje cultural sin ese etos cultural que reordena digamos todos los otros discursos nos podemos aproximar desde lo histórico desde lo político lo económico etcétera por mi formación me parece que es la lectura de la historia como la plantea por ejemplo Metol Ferré o la inteligencia como lo llama él de la historia tiene que ser transpolítica es decir la verdadera comprensión histórica es transpolítica o filosófica ¿no? él plantea una filosofía de la historia que en el fondo refleja la la misma impronta que tiene nuestro Papa Francisco ¿no? en donde está presente así como no está presente en las universidades o en muchas ese pensamiento nacional está presente en el pensamiento de Francisco ¿no? hoy se mencionó a Juan Carlos Escanone a quien debemos muchísimo es un no sólo un teólogo sino también un filósofo un fino intelectual cuando hablo de fino me refiero a la sutileza ¿no? a la sutileza de la que hablaba Blas Pascal así que mi homenaje también al padre Escanone que es una de las personas que está o de los pensamientos que está expresamente citado por ejemplo en la encíclica Laudato Si en donde ya nos referimos completamente al tema universal o a una idea de universalización de mundo poliédrico que se diferencia sustancialmente del proyecto tecnocrático entonces volviendo al tema de la universidad y Malvinas veamos cómo la causa Malvinas primero hay que entenderla como causa nacional como causa regional pero también como causa global ¿no? por no sólo los temas estratégicos de los cuales seguramente nos hablará o que retomarán los expertos siendo Malvinas la puerta del continente antártico y de las rutas bioceánicas o transoceánicas no solamente por esos motivos estratégicos sino por esto que decía de estar atado a la historia a la historia argentina y americana simplemente para dar un toque a esta reflexión recordar esa proclama que hicieron algunos intelectuales en el año 2012 en donde se diferenciaba netamente de la política de estado y ustedes recordarán cuando fueron los 30 años de Malvinas que Beatriz Arlo junto con algunos otros intelectuales de renombre en ese ámbito en esos sectores bueno incluido el propio Lanata como intelectual llamaba la atención se diferencian de digo de las políticas nacional escribiendo los mismos argumentos que el Reino Unido eso alguna vez lo hemos hablado con César Trejo y lo traigo a colación ¿por qué? porque lo que parece allí invisibilizado es el tema de la soberanía es decir el tema de la soberanía es el tejido lo que enhebra y lo que hace que lo nacional es el la razón del ser de lo nacional y parece ser esta la mala palabra para algunos intelectuales que denuncian como un un vicio de nuestra cultura política ese ellos lo dicen textualmente nacionalismo patriotero ¿no? entonces a Tana Malvinas a un folclore patriotero de derecha por supuesto nacionalista etc todas malas palabras entonces la reflexión que yo propongo es pensar la historia no como como un depósito de datos sino como este presente que tejemos gracias a la memoria ¿no? esa esa gran facultad de la que habla Platón que es no solo la memoria personal sino la memoria colectiva la verdadera inteligencia de la realidad es esa memoria y esa inteligencia y esa memoria es la que nos permiten proyectar como decía Francisco y sacar a Malvinas de una causa de un episodio de nuestro pasado histórico para proyectarla como un símbolo de un futuro a construir aunque hoy futuro sea una palabra muy difícil de enunciar y la palabra proyecto también nos resulta difícil de concebir pero no vamos a renunciar a esos proyectos que son los proyectos ético políticos en los que se escribe para mí el tema de Malvinas bueno por ahora hasta ahí muchísimas gracias Mercedes igualmente en breve también volveremos a conversar tanto con Mercedes como con Francisco ahora presentamos al siguiente expositor a Juan Sicilino sociólogo becario doctoral de Conicet y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata integrante investigador del equipo de investigaciones cuestión Malvinas Juan buenas tardes te damos la palabra bueno muchísimas gracias por la invitación antes que nada sinceramente siento un orgullo muy grande por haber sido invitado por el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús a quien agradezco enormemente y en la persona de su responsable el combatiente César Trejo quiero agradecerles a todos ustedes es un honor además ser parte de esta charla malvinera con quienes integran en este panel realmente me siento honrado porque suelo estar entre el público escuchando estas charlas y bueno hoy me toca de este lado estas charlas malvineras digamos que buscan en este caso pensar la relación entre Malvinas y universidad y que bueno como decía César es parte de un ciclo de charlas se vienen desarrollando en un contexto muy particular todos y todas sabemos la difícil situación que estamos viviendo en Argentina con esta emergencia sanitaria social y económica que para colmo se monta sobre la Argentina arrodillada que nos había dejado el gobierno de Macri yo creo que para hablar de Malvinas estamos en un momento muy especial realmente en el mundo atravesado por esta pandemia y sus impactos en las economías se viene agudizando cada vez más ferozmente la disputa entre las grandes potencias y nuestra región latinoamericana es un claro ejemplo donde nuestra posición francamente es delicada por eso me parece muy valioso que en este momento político Malvinas esté poniendo arriba de la mesa en discusión se jerarquice la cuestión Malvinas como un tema estratégico para pensar nuestro país incluso con medidas concretas muy valiosas que avanzan en una dirección que sin dudas hay que profundizar en ese sentido como bien se dijo acá soy parte de Edigma el equipo de investigación sobre la cuestión Malvinas en Edigma siempre decimos que la cuestión Malvinas es una mirilla para ver la Argentina y el mundo porque nos permite entender en qué mundo nos movemos y en qué país vivimos fundamentalmente entiendo que Malvinas nos ayuda a buscar los caminos para una Argentina soberana porque pensando cómo recuperar Malvinas salta a la vista que primero debemos recuperar todo lo que se ha declinado en términos de soberanía nacional en nuestra Argentina continental solo una Argentina de pie soberana y bicontinental puede recuperar Malvinas por eso siempre hablamos de soberanía desde un punto de vista integral para ese proyecto de país la cuestión Malvinas es un tema estratégico sin embargo esta relevancia de Malvinas no siempre está expresada en el espacio o la importancia que se le otorgan las universidades por ejemplo nosotros en Edigma venimos la mayoría de nosotros venimos de la Universidad Nacional de La Plata en La Plata prácticamente una de cada cuatro personas que viven en la ciudad están directamente vinculadas a la universidad a fines del año pasado había más de 175 mil estudiantes más de 22 mil docentes y más de 3 mil no docentes Malvinas figura en la constitución en las leyes educativas y en muchas partes pero en los planes de estudio no está y cuesta que esté esa es la verdad coincido con lo que siempre se dice en estas charlas la desmalvinización es aún potente y disputa los espacios académicos culturales y políticos pero también está la otra cara porque Malvinas palpita en nuestro pueblo está en todas partes en los barrios en las fábricas en las escuelas en las canchas y hasta en las canciones se mete a los codazos pero siempre está además de una cuestión académica es una cuestión nacional y es una causa popular no desconocemos la pinza que ha pesado sobre la cuestión Malvinas y el peso que esta pinza tiene en los ámbitos universitarios ¿qué pasa? Malvinas a veces aparece entrampada entre la memoria y la soberanía sin embargo y mal que le pese a algunos lo nacional y lo democrático tienen que estar unidos para poder avanzar en serio en una Argentina independiente justa y democrática en todo caso discutamos qué memoria y qué soberanía para todo eso queremos aportar humildemente con nuestras investigaciones en todo caso creo que lo que puedo hacer para aportar a este panel es contar la experiencia del proyecto colectivo del que formo parte EDICMA el equipo de investigación sobre la cuestión Malvinas nosotros nos formamos en 2015 a partir del proyecto Malvinas en la universidad como han mencionado los otros expositores la verdad es que fuimos armando este proyecto a pulmón con el entusiasmo y la pasión que nos despierta Malvinas hoy en día conformamos un equipo con 16 investigadores e investigadores bueno a quienes aprovecho a saludar ya que muchos y muchas deben estar del otro lado nosotros somos de distintas disciplinas de las ciencias sociales por ahora y queremos ampliarnos aún más no solo en términos temáticos sino también disciplinares apostamos abordajes amplios disciplinares y transdisciplinares creo que nuestro punto fuerte ha sido abrir espacios en la universidad nacional de la plata para que todos los investigadores e investigadoras tengan un lugar donde intercambiar y debatir a partir de los aportes académicos que se vienen realizando Malvinas despierta pasiones y controversias no cabe duda es un tema estratégico pero también incómodo polémico muchas veces encorsetado nosotros trabajamos para ponerlo arriba de la mesa y que se discuta nos preocupa construir colectivamente una mirada crítica pero crítica en serio no queremos caer en la tentación de ser caja de resonancia de lo políticamente correcto sin animarnos a problematizar sin bucear en la investigación con las miras puestas en aportar a nuestra sociedad para eso nos formamos y para eso nos seguimos formando para eso investigamos y seguiremos investigando con rigor y también con pasión pero creo que lo que más nos sirvió fue trabajar con amplitud invitar a todos escuchar todas las posiciones generar debates no se crean que fue fácil acá algunos lo conocen pero con Edigma pudimos abrir una Endija que queremos seguir ensanchando potenciando también el aporte de nuevas generaciones de las que nos sentimos parte nuevas generaciones de investigadores en ese camino además de varias actividades de divulgación en 2017 hicimos las primeras jornadas sobre la cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata no podíamos creer la cantidad y variedad de trabajos que se presentaron nosotros por nuestra experiencia en la Facultad de Humanidades creíamos que era un tema marginal que casi nadie tocaba en verdad está lleno de investigadores e investigadoras sobre Malvinas por cierto eso seguramente también se va a ver reflejado en la red de investigadores que lanzó la Secretaría Malvinas a cargo de Daniel Filme y a la que en todo caso esperamos poder contribuir con nuestros aportes la cuestión es que investigadores no faltan en todo caso lo que faltan son espacios instancias académicas e institucionales para que todo eso se pueda expresar y a eso fue justamente a lo que contribuimos desde DIGMA en la Universidad Nacional de La Plata me parece a mí decidimos redoblar la apuesta y el año pasado realizamos la segunda jornada sobre la cuestión Malvinas en la UNLP nuevamente nos asombró la cantidad de trabajos que se presentaron abordando Malvinas desde distintos ángulos con una gran diversidad de perspectivas académicas disciplinares y también institucionales y geográficas porque de todas partes llegaron los investigadores con sus trabajos al hombro pronto incluso antes de que termine este año vamos a realizar un encuentro virtual de investigadores con el aporte de Rosana Guber como punto de partida para que entre todos y todas podamos problematizar en términos teóricos y metodológicos cómo investigamos la cuestión Malvinas así que bueno ya los invitamos a todos y el año que viene con toda la fuerza vamos a realizar las terceras jornadas sobre la cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata con los aportes de todos los investigadores e investigadoras del país a eso apostamos esperamos que sea un encuentro como han sido las dos anteriores jornadas un congreso académico donde todos pueden participar y todas las miradas tienen lugar lo que se ha que reconocer es que en la Universidad Nacional de La Plata tenemos una ventaja que promete ser una herramienta enorme para que la cuestión Malvinas se arraigue en toda la universidad el Instituto Malvinas el año pasado tuvimos el honor de cerrar la segunda jornada sobre la cuestión Malvinas con las autoridades del Instituto Marco Saktis quien además es vicepresidente de esta universidad y Mario Volpe que creo que nos está escuchando un excombatiente seguramente conocido por todos acá en Edigma estamos convencidos de que los 16 investigadores que hoy conformamos al equipo podemos aportar mucho para contribuir a que desde ahí la cuestión Malvinas se irradia a toda la universidad a todas sus facultades a todas sus carreras y a todos y cada uno de quienes conformamos la comunidad educativa estudiantes docentes no docentes todos los trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata también nosotros desde Edigma queremos contribuir humildemente a la malvinización de nuestra universidad estamos en esa pelea pero sabemos también que es obra de todos solamente así la investigación académica la divulgación y la docencia podrán aportar realmente a un proyecto de país para una Argentina definitivamente soberana por ahora eso es todo muchas gracias si me permitís un segundito hemos visto que coinciden que tanto Mendoza como La Plata son ciudades estudiantiles y eminentemente universitarias como nos lo describía Francisco Piñón y como recién lo describía Juan Sicilino yo quiero por eso no es antojadiza esta primera charla malvinera sobre Malvinas y la universidad por elegir estos dos casos digamos de Mendoza y La Plata y con respecto a Mendoza no lo han dicho ni Francisco ni Mercedes pero fijémonos que ha sido el territorio la base de operaciones con que el general San Martín lanzó su campaña a Perú para liberar América Sudamérica América porque recuperemos ese término americano como el que usaban nuestros libertadores y que después nos robaron digamos los americanos del norte somos americanos antes que nada pero también ocurrió en Mendoza un acontecimiento que Mercedes describió un poco casi autobiográficamente porque ella nació en Mendoza por la universidad pero ocurrió ese fenómeno extraordinario que fue el Congreso de Filosofía del año 1949 donde de alguna manera está el germen digamos de la constitución argentina que lamentablemente fuera derogada por un bando militar de la revolución fusiladora ¿no? y allí había una mujer que también quiero mencionarlo porque por ahí por humildad Mercedes mencionó a su padre que era profesor pero una gran mujer que afortunadamente la tenemos con nosotros que es una maestra del pensamiento nacional de la profundidad filosófica de nuestra América que es Graciela Maturo que es la mamá de Mercedes Solá y que es una maestra nuestra y a quien adoramos y veneramos como una de las grandes pensadoras nacionales latinoamericanas y que nos aportó un hecho también un concepto muy interesante sobre el cual viene a cuento pensar Malvinas y la universidad que es el tema geocultura ¿no? eso que al principio empezó hablando Fabián Brown que decía las tendencias de desterritorialización y la geocultura sería una propuesta completamente diferente al contrario arraigada en el territorio el planteo de un saber situado que es uno de los leitmotiv digamos de los fundamentos de la Universidad Nacional de Lanús es decir no producir una epistemología desarraigada de los problemas del pueblo y de la situación especial espacio temporal en que la universidad se inserta sino que partir de escuchar al pueblo y como recién decía Juan Malvinas es algo está omnipresente en el campo popular hay infinitas muestras de como el pueblo argentino conmemora a los héroes caídos a la causa de Malvinas que la pone en el lugar de gesta y no de manotazo de ahogado de rachos como se decir y entonces partir digamos de los problemas y de los sentimientos que el pueblo argentino tiene respecto de sus causas donde le dio por supuesto una relectura y un nuevo contenido a la recuperación de Malvinas que seguramente los dictadores ni tenían pensado realizar pero que el pueblo argentino se vio en ese espejo en un momento histórico entonces a mí me gustaría que esta reflexión de la geocultura del hombre americano donde Malvinas está profundamente arraigado recuerdo también siempre lo recuerdo en los momentos más difícil de la posguerra cuando teníamos compañeros que se suicidaban todas las semanas y teníamos pérdidas de muchachos de veintipico treinta y pico en la posguerra en la época del alfonsinismo Eduardo Ascuy otro gran pensador nacional me llevó a tomar un café me dijo usted no se ponga no 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 desespere Trejo porque la victoria de ustedes está asegurada ¿saben por qué? porque la cultura popular el ser nacional es como una cebolla ¿no? en las capas epiteliales de la cebolla está en los medios de comunicación las universidades lamentablemente ¿no? en el sentido de producir saber desarraigado del pueblo está todo eso pero usted saca las capas epiteliales de la cebolla y en el corazón está el sentimiento nacional bueno Malvinas la causa de Malvinas está arraigada en el corazón de la cebolla que es el ser nacional de los argentinos entonces esa victoria es de ustedes lo que van a tener que combatir y muy fuertemente son con las capas superficiales de la cebolla me gustaría tirar esto a reflexión no sé si lo recuperamos a Fabian Brown no no lo tenemos me gustaría tirar este tema que también está enraizado con lo que Mercedes decía de un pensamiento americano que ha sido la gran contribución de alguna manera al pensamiento de Francisco del Papa Francisco y también no podemos dejar de mencionar como se hizo a Tucho Metol Ferré él de alguna manera nos un profesor un maestro pensamiento también del Papa Francisco en la en la iglesia del pueblo ¿no? conjunto con Escanone me parece que ahí hay una perspectiva americana insoslayable para comprender y para para poder incorporar en la producción académica en la investigación en la producción de las universidades argentinas una manera de de encarar ¿no? la formación de nuestras generaciones futuras ¿no? no sé si Mercedes o Francisco pueden hablar sobre este tema central de la geocultura del hombre americano el concepto de Graciela Maturo para para abordar esta etapa que estamos comprometidos a desarrollar esta batalla educativa y cultural en las universidades y perdón voy a tomar la palabra porque mencionaste a toda mi familia César es excesivo todo esto pero muy merecido no por mí por quienes fueron mis padres así es que Graciela editó el libro de Rodolfo Cush Geocultura del hombre americano Cush es también una persona muy cercana a nuestro pensamiento y así como se habla de geopolítica es interesante incorporar como vos decís el término de geocultura porque la cultura no está ligada a ninguna noción de pureza étnica sino todo lo contrario a esa impureza de la mezcla ¿no? es muy cushiano que él habla del mestizaje de la mezcla de lo que somos América y de esa identidad conflictiva en su conformación en su complejidad entonces el propio Cush todo el tiempo utiliza metáforas que tienen que ver la palabra cultura tiene que ver con cultivo ¿no? es decir desde ya etimológicamente está ligada a la tierra la cultura y la geocultura nos habla de una pertenencia de nosotros a la tierra la tierra no nos pertenece le pertenecemos en el saber popular por lo menos se expresa de esa forma y ese eso es lo que yo intenté de alguna forma mostrar la distancia entre la educación formal aunque se hayan dado muchísimas pasos y gradaciones y hay cátedras del propio Francisco ha fundado la cátedra marechal tenemos también la cátedra Amelia Podetti en gestación no dudo de que eso se va transformando que ya hoy existen jornadas sobre Cush en las universidades en la UNTREF es decir temas y pensadores que eran prohibidos ¿no? malditos casi malditos el propio Cush se presenta a sí mismo como un pensamiento completamente heterodoxo para la academia y las metáforas que utiliza por ejemplo la del pensamiento seminal americano también tiene que ver con la semilla ¿no? el pensamiento un pensamiento vivo que se siembra y que fructifica de la tierra en relación con la tierra y con lo que no es común entonces me parece que por ese lado es completamente rescatable el término de geocultura sobre todo para lo americano y en en cuanto a la historia ¿no? que a diferencia de un simple repositorio entenderla también como una historia que es que la percibimos como tal porque es lo común porque no es común si no no habría manera de referirnos a ella aunque la revisemos y revisemos los datos etcétera entonces esa inteligencia de la historia que es la que enseña Metol Ferrer por ejemplo es en profundidad escalar en en lo profundo de la comprensión de los procesos ¿no? lo cual los proyecta hacia adelante sino el sentido siempre es hacia irradia hacia el pasado pero también hacia el futuro está ahí no tenés el micrófono César Francisco pidió la palabra perdón era para darle la palabra a Francisco y decirte que el ex soldado combatiente Mario Volpe te manda un gran abrazo me pidió expresamente que te lo hiciera llegar te agradece yo lo lo quiero mucho y nos conocimos precisamente en La Plata Juan pero allá por 1980 81 creo 81 creo que era bueno este yo lo bueno cuando habló de Mario Volpe yo quería decir algo así que ya lo pusiste vos la verdad que que lo aprecio valoro y lo veo muy pocas veces este pero me querías querías hacer una referencia a alguna cosa que dijiste César sobre el tema de América este yo no hablemos de América no digamos no la reduzcamos porque lo que lo que hacía este hay una expresión de Martí de José Martí que que hablaba de nuestra América para diferenciarla de la la de los otros ¿sí? este nuestra América es es la patria grande es la que va de del del río Bravo para para la Antártida este yo os cuento esto y digo porque me parece que era que era yo lo uso lo de nuestra América me parece que que define bien lo que lo que es lo nuestro y yo vuelvo sobre este tema de de la geocultura sobre el tema de la de la unidad de la patria grande vos hiciste referencia a San Martín cuando yo dije la patria grande que soñaron fundamentalmente hubo muchos pero San Martín y Bolívar fueron los que más avanzaron hacia concretarla y en realidad tengámoslo en cuenta que fue la como yo decía antes la pelea con con Gran Bretaña que tenía otra idea de esta región yo creo que sigue habiendo otra idea de esta región que ahora se llama recursos naturales este y que nos obliga a pensarnos y a coordinar y a tratar de actuar juntos y yo te digo una experiencia que en las universidades que sabemos todas las limitaciones enormes limitaciones que tienen pero hay en algunas iniciativas que hablan de la de la unidad de la patria grande que hablan de la de la unidad regional por ahí las universidades tienen más mayor capacidad de diálogo que muchas veces gobiernos que como ha sucedido en los últimos años algunos cambiamos para bien y otros cuantos cambiaron para mal ¿no? en la región y esto hace que demore y ahí por eso yo vengo trabajando con universidades y nuestro propósito es que las universidades crezcan en el vínculo entre sí esto pasa en principio entre las autoridades de las universidades pero con algún esfuerzo más poco a poco se van integrando en otros niveles algún curso compartido hay una hoy estamos trabajando con como con treinta y pico universidades es un tema que es la ecología integral lo que plantea el papa en la dudato sí que no es una cosa verde digamos de rescate del medio ambiente es una cosa mucho más profunda y bueno y que se está desarrollando en espacios de universidades no confesionales del estado etcétera etcétera también universidades católicas pero también no 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 es no parte de ahí parte de otra de otra dimensión y creo que en ese espacio tenemos que pelear para que esté en Malvinas creo que hay que hay espacio para para ubicarla para sostenerla para que las investigaciones de que hablaba Juan este Sicilino digo las podamos compartir porque por ahí habría que pensar también no no sé la pandemia cuando nos deja pero digo en algún momento que habría que hacer un encuentro de observatorios y no de cúpula sino también de investigadores de la gente que participa que creo que eso sería como aquel como pasó en el 2015 en Lanús que creo que fue muy interesante hoy creo que sería interesante hoy bueno insisto el año que viene espero que sea posible que podamos encontrar encontrarnos entre con investigadores con gente que está trabajando sobre todo esto y que esa discusión la lleven a otros que están tomando decisiones y que por ahí algunas de estas cosas no las tienen en cuenta y creo que sin tenerla en cuenta se toman decisiones equivocadas o se deja de lado cuestiones que pueden ser principales para la América nuestra pero digo y en particular para nuestra nuestra Argentina Malvinas permite integrar la Argentina entera no si no queda parcelada cortada separada te dijo gracias Francisco Juan querés agregar algo sobre la reflexión de Mercedes y Francisco brevemente yo creo que a mí me ha servido mucho fundamentalmente comprender esto de que qué pasa yo por ahí cuento así brevemente yo me formé como vos decías Juan como sociólogo y estudié en la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Educación y en ese sentido llevó un proceso digamos poder comprender a lo mejor la importancia que tiene entender el carácter de la Argentina el país en el que vivimos y por lo tanto entender Malvinas digamos poder articular Malvinas para poder pensar la Argentina creo que es una lección o una reflexión digamos que es importante tener presente porque ayuda mucho a despejar a veces a separar la paja del trigo y a despejar algunas cuestiones que a veces aparecen todas juntas y sirven fundamentalmente para pensar nuestro país y qué tipo de país queremos tener me parece que en ese sentido como decía hoy es estratégico por eso todas las reflexiones que partan de pensar el lugar de la Argentina en el contexto mundial y sobre todo enfatizar la importancia que tiene la unidad de América de Sudamérica de Latinoamérica como queramos nominarla pero que fundamentalmente todos los pueblos que efectivamente sufrimos la opresión en este mundo podamos efectivamente unirnos y así ser más fuertes para poder estar de pie y ser soberanos y ser los dueños de nuestro propio destino me parece que en ese sentido es muy importante y creo que estas charlas apuntan para ese lado César querías agregar algo no más que nada ponerme en polemista y en realidad hacer una pequeña reflexión yo creo que el sistema educativo es refractario a Malvinas así lo ha demostrado desde el Congreso Pedagógico Nacional que se hizo en el año 1984 cuando el entonces presidente Alfonsín convoca a una actualización y hay un problema que en el capítulo de Ciencias Sociales que se aprueba en ese Congreso Pedagógico emerge el tema Malvinas reducido textualmente a esto Malvinas dos puntos la decadencia de la dictadura militar y de alguna manera esta idea ha sido la que han tomado aquello que describía recién Mercedes cuando evocaba este grupo de intelectuales de la visión alternativa de Malvinas del año 2012 cuando emitieron ese documento que parecía escrito en inglés por el embajador británico del momento y parecía traducido para aplicar porque era todo lo que los argumentos que los británicos usan para justamente para negarse a sentarse a hablar del traspaso de soberanía y del reconocimiento de la soberanía argentina y lamentablemente muchos docentes primarios secundarios en todos los niveles educativos han sido formados en esa idea de reducir el espacio temporal y geográfico de la causa de Malvinas a una anécdota del sistema represivo dictatorial y esto ha sido nosotros que hemos venido visitando escuelas desde el jardín primaria secundaria y universitarias nos hemos encontrado siempre con que la recepción por parte de los chicos es fantástica porque quieren saber el problema lo tenemos muchas veces con los docentes que han sido formados en esta matriz sarmientino mitrista desmalvinizadora entonces cuando uno está hablando de esto pareciera un tema más pero en realidad es una batalla estratégica y muy difícil si no transformamos el saber que se produce en las aulas de todos los niveles y las adecuamos y le hacemos entender a los chicos que la Argentina es un país con un proceso de independencia inconclusa la Argentina no es un país independiente estamos en una situación de semicolonialidad nuestra economía está extranjerizada gran parte del territorio argentino está continental que no está en disputa de soberanía pero está ocupado por capitales extranjeros actividades económicas estratégicas están en manos de la comunidad británica de naciones el tema de la deuda en fin si nosotros sin la universidad no planteamos con crudeza esta situación de qué estamos hablando de una fantasía con lo cual ahí creo que quería problematizar esto y decirlo que no es simplemente de hacer alguna actividad como decía también Mercedes que evoque la efemérides para cumplir sino que hay que transformar los contenidos sobre todo de las ciencias sociales para ver cómo los chicos y chicas perciben en qué país vivimos y cuáles son los proyectos que nosotros necesariamente tenemos que emprender si obviamente queremos que el pleno ejercicio de la justicia social de los derechos humanos de la dignidad de las personas no va a poder ser en un país que permanezca en una situación de semicolonia sea cual fuere la nueva metrópoli Inglaterra Estados Unidos o China cualquiera sea esos proyectos nos condenan de alguna manera a un estado de semiesclavitud y entonces la tarea ya no es casi un capitulito más de un gobierno sino que como ustedes lo destacaron en cada una de sus intervenciones es una tarea central medular pero también tenemos un territorio hostil un territorio que es refractario a que esto ingrese sino como se explica que desde el año 2006 la ley nacional de educación prescribe que deben estar en todos los niveles como materia transversal la causa de Malvinas y esto solo haya sido realizado por la voluntad de algunos de los que estamos acá presentes y otros que no están presentes pero que no son una política del sistema educativo sino de aquellos que se ponen la mochila al hombro y se lo llevan adelante como Francisco Pinión como Mercedes Solá como Juan Sicilino como la Universidad Nacional de la Norte pero es una tarea seria y comprometida y realmente todo un desafío creo que la batalla central que hay que dar si queremos emerger de esta situación internacional y de esta situación de pandemia como un pueblo de esclavos o queremos ser una nación libre me parece que ahí habría que poner el punto y preguntarles desde la perspectiva de ustedes que están en la vida universitaria desde hace muchos años cómo lo ven esta pelea cuáles son las dificultades que ustedes enfrentan y cómo sugieren que deben ser los caminos para desandar esa situación de semicolonialidad que también tiene el capítulo de la colonialidad mental pedagógica y cultural a ver quién el que tome el micrófono a lo que proponía César bueno yo me me prendo perdón empezó Juan Mercedes después después te damos la palabra dale no no igual breve breve me pareció un desafío muy grande la consulta de César nosotros en realidad por supuesto que vamos construyendo un camino porque nosotros en realidad tenemos un recorrido reciente creo que en este en este tiempo con el equipo hemos podido hacer muchas cosas como decía hoy pudimos abrir una endija que queremos seguir ensanchando pero efectivamente no tenemos la respuesta a cómo poder dar una transformación digamos no sabemos cómo hacer posible las transformaciones necesarias para que Malvinas efectivamente aparezca como lo que es como un tema realmente estratégico y que realmente debería impregnar la formación universitaria y la formación educativa en todos los niveles porque efectivamente a veces parece y esto ya más a título personal digamos a veces puede parecer rebelde problematizar algunas ideas pero en verdad habría que ponerse de acuerdo discutir con más profundidad que ser rebelde por eso hoy decíamos bueno no queremos caer en la tentación de ser la caja de resonancia de lo políticamente correcto sin problematizarlo a lo mejor cuando se ponen sobre la mesa ideas y se las busca de construir a lo mejor siempre venimos a lo mejor hay una inclinación a deconstruir siempre las mismas ideas y son ideas que a lo mejor habría que preguntarse cuáles son las ideas a deconstruir en pos de fomentar la impotencia nacional o por el contrario la potencia nacional si fomentar la potencia popular digamos de los pueblos de tomar en sus manos sus propios destinos y poder transformarlos o si efectivamente abonamos a la idea de que de que eso ya pasó eso se murió con el siglo XX yo creo que efectivamente la realidad al mundo incluso esta situación tremenda que estamos atravesando a nivel internacional y también las dificultades que estamos afrontando en nuestro país me parece que demuestra la vigencia de esa lucha que hay que darla en términos universitarios y académicos también porque efectivamente ahí se cocina la usina de ideas que impregna también los discursos circulantes entonces en ese sentido me parece a mí que es un esfuerzo que no sé cómo se hace no tengo la fórmula pero indudablemente nosotros por lo menos con nuestra humilde experiencia vamos buscando los caminos de aproximación porque estamos convencidos de que con Malvinas sobre la mesa otra Argentina es posible de eso por lo menos hasta ahí estamos profundamente convencidos y en esa lucha estamos Mercedes querías agregar algo antes que abriste el micrófono si no te estamos como si si brevemente brevemente bueno está muy bien el debate que está ahí promoviendo César y lo que dice Juan Sicilino también es correcto sabemos que no sabemos exactamente cómo o no disponemos de todas las herramientas aún para esa transformación simplemente reflexionar sobre lo que significa el conocimiento porque no hay ninguna duda de que la universidad concentra la mayor expresión y concentración de conocimiento ¿no? a tal punto que hoy se habla de la sociedad del conocimiento la sociedad del conocimiento es internacional no es no es argentina no es francesa es es prácticamente una elite ¿no? en donde se produce ese preciado insumo que está atrás de toda transformación y de toda posibilidad de desarrollo en cualquier ámbito porque el conocimiento es la base de la técnica es la base de la ciencia hoy llamada tecnociencia entonces es un insumo invisible en cierta forma pero es el mayor insumo y el más estratégico de todos porque no se puede hacer nada sin el conocimiento la información es más es un producto del conocimiento no es conocimiento en sí mismo entonces como dijo Juan Sicilino la universidad es una usina ¿no? produce ese conocimiento asociado a otras estructuras de poder porque el conocimiento está relacionado al poder y al interés esto es clarísimo lo cual no 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 este obsta que que ese interés pueda ser el bien de la comunidad no necesariamente los intereses son los intereses malignos de las corporaciones económicas pero obviamente que pesan enormemente porque el conocimiento es financiado por las corporaciones entonces se dirige ese conocimiento según intereses la tecnociencia hoy no podemos hablar de ciencia sola porque existe la ciencia que sirve a un proyecto entonces ese es el proyecto tecnocrático vigente esa es la tecnociencia y las universidades forman parte de esta estructura no quiero decir con esto que haya una indefectibilidad histórica y una imposibilidad de retroceder o de cambiar o de transformar esto tenemos que ver el cómo los americanos o los latinoamericanos nos debemos una universidad y una institución acorde a nuestra cultura a nuestros intereses ¿no? porque los intereses también son los valores que sustentan una comunidad entonces se trata de una profunda transformación esa esa es la revolución cultural esa es la verdadera revolución cultural en la que tenemos que comprometernos completamente porque no podemos pensar y pensar que el conocimiento es inocuo el conocimiento no es inocuo entonces la política es más que el conocimiento tiene el insumo del conocimiento pero también es voluntario entonces lo que mueve a ese conocimiento hacia un lado hacia el otro es esa voluntad política eso es lo que quería expresar la causa Malvinas es la expresión de una voluntad política y eso es lo que deberíamos poder expresar en nuestras propias instituciones aunque tengamos todo el marco institucional legal ya que Malvinas está en nuestra constitución está como dice César en la ley nacional de educación tenemos una secretaría de estado y se acaba de formar un consejo de estado de Malvinas entonces tenemos ese marco institucional ahora hay que hacerlo avanzar gracias Mercedes Francisco pidió la palabra sí a mí me gustaría un poco siguiendo lo que estaba diciendo Mercedes mirarlo desde otro lado no desde otro lado pero bueno hay otra hay otra fuente de conocimiento que queda alejada de esa idea de la sociedad del conocimiento que es el conocimiento popular que es cómo vive una sociedad un pueblo en su tierra en su espacio en su cultura en sus años y la universidad un desafío que tiene pendiente muchas veces es entrar en diálogo con ese conocimiento porque él también tiene que ser transmisora de ese conocimiento a las próximas generaciones o sea no es que el conocimiento es todo de la elite etcétera etcétera esos se quedan con un nivel de conocimiento hay otro conocimiento hay otro saber hay un saber popular que creo que es muy interesante que pueda llegar a entrar en diálogo con la vida de la universidad yo creo que por ese lado que es bueno es un deseo pero creo yo sé que hay muchos que están buscando cómo hacerlo cómo concretarlo hay algunos proyectos que están dando vueltas desde los movimientos sociales etcétera etcétera para generar otro tipo de experiencia universitaria pero yo creo que que el desafío de la universidad en la Argentina y bueno y en nuestra América es la posibilidad de estar atenta insisto con el oído en el medio de la gente en el medio del pueblo de su saber de su ser de su proyecto porque saber no es que el pueblo no tiene proyecto hay nada por el estilo todo eso tiene una mirada hacia adelante que ha sido truncada muchas veces y yo creo que ahí en ese diálogo entra el tema Malvinas el tema Malvinas yo cuando decía César antes del por qué por qué está limitado por qué es la experiencia bueno yo creo estamos hablando del observatorio estamos hablando de las experiencias de los observatorios que son valiosas pero que no han llegado a toda la población universitaria porque hay una serie de actitudes de límites que tenemos que buscar cómo superar yo antes decía y vuelvo Juan Sicilino yo creo que es muy importante que las investigaciones las cosas que ustedes van viendo intentemos que sean motivos de discusión en otros lugares yo creo que habría que dar fuerza bueno hoy por Zoom pero pasado mañana espero en lo personal que pueden ser instrumentos de debate de discusión de comprensión en el cual estoy seguro que hay muchos muchos argentinos y argentinas que quieren que quieren discutir que quieren conocer que quieren comprender que quieren contar su propia visión que también eso es muy valioso hasta ahí tomando la aposta no es por salamería ni por truparle las medias a los mendocinos pero voy a mencionar a otro mendocino que fue un gran maestro nuestro que fue Enrique Pedro Oliva Enrique Oliva que en la guerra cubrió cuando Clarín era un diario todavía cubrió como corresponsal de Clarín la guerra en Londres y un hombre que describió su trayectoria comenzando en las calles de Mendoza la primera movilización que lo metieron preso a los 14 años fue por al grito de Malvinas Malvinas y contaba Enrique esto que acabas de decir Francisco él fue cofundador de la Universidad Nacional del Comahue perdón del Neuquén hoy Universidad Nacional del Comahue y contaba que una de las experiencias de lo que él sugería y que se practicó desde el principio en la Universidad del Neuquén era la inclusión no solamente de un cuerpo docente con títulos sino también de gente criollos que podían transmitir su saber popular y entonces surgía por ejemplo la recuperación de la figura de la Pasto Verde que fue un personaje neuquino digamos patagónico muy importante y toda una serie de saberes populares que los abuelos en este en este día una cosa muy importante ¿no? la la que el colonialismo ha sabido utilizar que es la ruptura generacional ¿no? el divorcio entre los distintos segmentos poblacionales generacionales ¿no? ya los abuelos es muy difícil ver la relación abuelo nieto que en toda nuestra historia ha tenido la transmisión oral la enseñanza de abuelos a nietos ha sido extraordinaria bueno esto se ha roto con la modernidad y bueno Enrique Oliva lo llevaba también a la universidad la Universidad Nacional de Lanús también tiene un espacio donde los abuelos conversan con los los nietos con las nuevas generaciones pero ese es un tema importante Enrique Oliva también mendocino fue fundador o cofundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas el CONICET y también viendo es decir un instituto creado por el General Perón en la década de 50 para fortalecer al Estado en el proceso de conocimiento y de las nuevas tecnologías pero desde un lugar situado y sin embargo el CONICET desde el CONICET muchos investigadores por ejemplo lo voy a poner con nombre y apellido Vicente Palermo que ha escrito financiado por el CONICET como investigador senior ha escrito uno de los peores libros sobre que es en función del interés británico que se llama Salen las heridas y en cuyo página 19 el cuarto párrafo dice este libro está escrito destinado a hacer estallar en mil pedazos la causa de Malvinas y eso lo ha financiado el CONICET y este tipo lo ha hecho con dinero del pueblo argentino y con un instrumento creado por el general Perón que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del CONICET y ha utilizado esas herramientas para escribir ese libro en contra de la constitución en contra del pueblo y en contra de la nación argentina quiero decir esto también para señalarlo y también para hacer un homenaje a ese otro mendocino que fue Enrique Oliva y también señalar que el primer caído en Malvinas es un mendocino mal que les pese a algunos o a otros se llama Pedro Edgardo Giaquino un mendocino que fue el primero que entregó su vida pateando la puerta de la casa del gobernador de facto Rex Hunt ¿no? Entonces yo quiero siempre señalar esto que hay una batalla que como dice Juan cada uno puede dar desde una trinchera pero es un camino difícil arduo a recorrer y en este camino por suerte contamos con hombres y mujeres comprometidos con la causa de Malvinas como ustedes yo le quería preguntar a Juan perdóname que te estoy afanando un poco el lugar hoy pero este tema me apasiona el tema Juan una de las en la primera reunión que ellos convocaron hubo un trabajo extraordinario de unas chicas sociólogas recién recibidas porque estaban en proceso de recibirse sobre el tema de las escuelas cómo trataban las escuelas del Gran La Plata el tema Malvinas a la luz de a los 5 o 6 años de haberse sancionado la ley de educación nos podés contar ese trabajo te acordás un poco de ese trabajo que para mí fue un descubrimiento extraordinario yo no sé si te estás refiriendo César al trabajo de nuestra compañera de Digma sobre los manuales no sé si te referís a ese y la aplicación de eso en las escuelas del Gran La Plata bueno antes que nada aclarar que la compañera es de letras porque si no se va a sentir ofendida si la confundís con una socióloga perdón no pero sí exactamente es una compañera de Digma que se llama Florencia Botassi que efectivamente trabaja el digamos el análisis del discurso las representaciones en los manuales escolares y cómo efectivamente eso se traduce en prácticas educativas en cómo se enseña Malvinas digamos hay otra compañera del equipo también que se llama Cecilia Linare que trabaja la misma cuestión pero en la educación primaria es decir las prácticas de enseñanza en la educación primaria en el caso de Florencia es para la educación secundaria y bueno un poco se ve bastante de esto que vos señalás César en el sentido de que los manuales escolares no es el caso del que editó el observatorio de Lanús pero efectivamente los manuales escolares que son los que están a mano de los docentes también ahí hay una cuestión a tener en cuenta cómo es que se también se cuál es la línea digamos también que se impulsa en esos en esos materiales se ven los desplazamientos ellas por ahí lo ven más en el plano de las representaciones no los desplazamientos semánticos la manera que se nombra pero se reitera algo que aparece también en los textos universitarios y también aparece en productos cinematográficos y también aparece en la música popular en algunos casos que tiene que ver muchas veces con como decías vos al principio reducir no es cierto la cuestión Malvinas a un episodio de la dictadura comprender exclusivamente digamos ese ese hecho a raíz de la voluntad y de las intenciones de la dictadura militar y por ahí perder de vista a lo mejor digo esa mirada estrecha muchas veces pierde no permite explicar cómo fue lo que cómo fue que pasó lo que pasó cómo fue que a pesar de las diferencias a pesar de las adversidades a pesar de todo esto esto no fue ningún paseo para los británicos y muchas veces lo que termina pasando es que lo único que se traduce es la del combatiente sin agencia sin capacidad sin arrastrado de las narices como un objeto de la historia y no como un sujeto efectivamente eso se pierde de vista lo cual digamos ni hablar de que los excombatientes bueno me da un poco de vergüenza hablar estando presente de ellos pero digo ni hablar que son agentes de la historia no solamente durante el conflicto bélico sino también en la posguerra porque el peso de la desmalvinización ha sido enorme desde el 14 de junio de 1982 que se martilla siempre el mismo clavo y a lo mejor es cuestión de sacar ese clavo y en todo caso poner otro porque efectivamente se pierde de vista y yo he tenido la experiencia personal como docente incluso con adultos de que es cuando a lo mejor incorporas otros elementos de la historia de Malvinas o incorporas otros elementos incluso del conflicto bélico del 82 lo que lo que aparece ahí es esto que palpita en la gente no es es la sorpresa el orgullo la bronca digamos un montón de sentimientos a partir de los cuales el amor por digamos por lo que es justo y me parece que interpela y apela un montón de sentimientos que efectivamente son un cemento fundamental para construir otro país me parece que desde ahí es mucho lo que hay que hacer pero me levanto el guante digamos de esto que planteaba Francisco en relación a que se pueda discutir en distintos ámbitos los trabajos nosotros obviamente tratamos de trabajar en el andarivel universitario y de generar instancias donde todas las todas las perspectivas tengan lugar y se puedan discutirlas todos los trabajos académicos estén lo cual para nosotros es una gran conquista pero efectivamente nosotros queremos producir conocimiento para que irradie al conjunto en ese sentido me parece a mí y ya con esto termino que los trabajos que están los de nuestras compañeras del equipo pero digo hay varios más son muy interesantes porque de alguna manera revelan lo que por ahí parece inocuo o parecen cosas insustanciales efectivamente construyen una mirada que bueno que muchas veces nos hunden en el escepticismo y no nos permite también sentirnos orgullosos y también poder entender que empuñando todo eso podemos con esos ejemplos a lo mejor con esos ejemplos a lo mejor podríamos cambiar muchas cosas si te parece César saludamos a quienes nos están escribiendo en el chat de charlas malvineras que está saliendo por el canal de YouTube del Centro Ugarte saludo especialmente a Fernando Canjiano combatiente de Malvinas y docente en la Universidad de Buenos Aires que además hace una pregunta para el panel y ahora en breve la voy a leer a Rubén Celas Martínez también combatiente de Malvinas e integrante del Centro de Veterano de Guerra de Malvinas de Lanús fuerte abrazo para el amigo Rubén Celas Martínez bueno ustedes también ya lo han mencionado y saludado a Mario Volpe también combatiente de Malvinas después hay un interesante intercambio entre Carlos Rodríguez y Ernesto Dufour así que bueno agradecemos también por dicho intercambio saludo y después voy a ir a las preguntas puntuales a María Sofía Basal o compañera del Observatorio Malvinas a Germán Javier Vargas sigo buscando sépanme disculpar hay mucha conversación entre Carlos Rodríguez y Ernesto Dufour Jorge Berri también saludo perdón perdón voy a ir a las preguntas puntuales está ahí él perdón sépanme entender Margarita Lambías también voy bajando voy bajando voy a ir a las preguntas disculpa saludo al gran compañero de la Universidad Nacional de Lanús a Dani López director del Patrimonio Histórico que está como casi todos los jueves también del otro lado mirando charlas Malvineras Dani un fenómeno alguien importantísimo en la Universidad Nacional de Lanús y que en esta época de pandemia está haciendo un laburo patriótico una militancia ayudando al barrio porque la Universidad Nacional de Lanús comprometida con el barrio comprometida con con su ser está ahí Dani trabajando día a día así que Dani toda nuestra admiración también para vos voy a ir a las preguntas sépanme disculpar y perdonar todos pero había un gran intercambio y además las preguntas que sean relacionadas también a Malvinas en la Universidad y que los compañeros compañeras aquí puedan también agregar a ver Fernando había algo yo lo había remarcado por aquí denme dos segundos porque alguien había acá Carlos Alberto López me pareció interesante el aporte que en la UTN de La Plata el Consejo Directivo aprobó una materia obligatoria la cuestión Malvinas una cuestión pendiente para que los alumnos de las carreras de ingeniería conozcan esta temática bueno buenísimo el aporte del compañero Fernando Canjiano pregunta al panel ¿es compatible la reivindicación de Malvinas con el sometimiento del país al programa del FMI al Banco Mundial? pregunta Fernando y Ricardo Dubati pregunta al panel ¿qué estrategias le parece que podrían ser un buen punto de partida para lograr integrar la problemática de Malvinas en la universidad? dos preguntas a ver quien quiera hacer algún aporte tanto para lo que preguntaba Fernando Canjiano o Ricardo Dubati ¿alguno? ¿alguna? Mercedes Juan Francisco ¿alguno? a ver una pregunta ¿es compatible la reivindicación de Malvinas con el sentimiento del país al programa del FMI al Banco Mundial? pregunta Fernando y Ricardo Dubati pregunta también ¿qué estrategia les parece que podrían ser un buen punto de partida para lograr integrar la problemática de Malvinas en la universidad? bueno esto aquí ustedes Francisco estuvieron desarrollando justamente cuando formaron el observatorio Malvinas quizás quieras agregar algo o lo que preguntaba Fernando también yo sobre la primera pregunta no no es compatible con el sometimiento al fondo monetario etcétera etcétera lo que pasa es que Argentina ha sido sometida varias veces y en los últimos años claramente por aquellos que además pensaban que Malvinas era un tema que había que olvidar guardar en el en todo caso en el álbum de los recuerdos pero no es como una cuestión vigente hoy hoy Argentina creo que está buscando la salida una salida autónoma propia este que no no dependiente del fondo monetario etcétera etcétera más allá de que a esta altura las cosas tengan que negociar haya que negociar y están negociando cómo se paga la deuda convengamos que no sé hace pocos años en el gobierno de Néstor Kirchner se decidió no tener ningún crédito con el Banco con el Fondo Monetario Internacional no tener ningún vínculo este bueno las cosas saben todas las cosas que pasaron y hoy se está tratando de salir de eso no se está tratando de vivir de esta manera me parece que que sí que decididamente Malvinas es parte del camino de la independencia es parte del camino de la de la equidad de la justicia de la participación popular en la construcción de la nación Juan Marce si quieren agregar sí una coincido con Francisco en que el tema no es un tema de compatibilidad que el mismo gobierno que nos endeudó con el fondo es el que produce la mayor desmalvinización también agregar que este Vicente Palermo al que aludía César era uno de los firmantes por supuesto de la proclama de 2012 en cuanto al tema de la soberanía creo que es inseparable también como dice Francisco del tema de la justicia social es decir no podemos hacer reclamos de soberanía si no somos económicamente soberanos y ser económicamente soberanos también significa avanzar en la justicia social no solo en la inclusión social como se suele decir no alcanza con la inclusión hay que avanzar hacia la justicia social eso es lo que propone el perónico en cuanto a estrategias para incluir la problemática de Malvinas en la universidad bueno como decíamos recién están dados los causes formales al estar incluida nuestra ley nacional de educación pero habrá estrategias particulares de las distintas instituciones más allá de las de las políticas universitarias que fije el gobierno que creo que las está también redireccionando es decir hay políticas de estado y políticas públicas que instalan hoy el tema de Malvinas eso es innegable así que creo que estamos marchando hacia eso yo creo que permiso yo creo que bueno un poco son un poco intimidantes las preguntas especialmente la de Fernando que bueno a mí me gusta mucho sus aportes para definir y pensar la desmalvinización o la cultura de la derrota por otros medios o la derrota por otros medios parece muy interesante su manera de conceptualizarla y me parece muy útil para pensar muchas cosas de la posguerra yo humildemente digo porque tampoco es que tengo una respuesta muy acabada pero básicamente entiendo que nosotros venimos de una etapa política en la cual el presidente de nuestra nación le básicamente le cumplió todos los pedidos que la primer ministro en ese momento Teresa May le mandó en una carta le dio una serie de instrucciones y el gobierno de Macri se puso todas las preocupaciones para satisfacer esas exigencias para abaratarle los costos de la ocupación británica en nuestras islas para resolverle los problemas de logística que puedan surgir es decir todo lo contrario a lo que una política verdaderamente nacional verdaderamente popular tiene que hacer en ese sentido por lo menos en esta parte teniendo en cuenta que este nuevo momento tiene menos de un año y está atravesada por toda esta situación y encima con digamos con la situación dejada previamente me parece que no es menor y por lo menos me genera mucho entusiasmo algunas cuestiones por un lado la preocupación por digamos dinamizar las discusiones sobre Malvinas desde la secretaría y demás construyendo una red de investigadores pudiendo pudiendo hacer iniciativas que discutan estas cosas me parece en principio algo que me entusiasma mucho y creo que entusiasma a muchos de nosotros para poder efectivamente ser parte de esa discusión y que se pueda efectivamente digamos multiplicar su resonancia y por el otro lado me parece que las medidas que se han tomado digo en particular con el tema Malvinas me parece que abren discusiones muy fuertes ahí se preguntaba si era compatible bajo los dictados del FMI indudablemente no indudablemente mucho del margen de maniobra va a depender en qué medida forcejemos contra estas imposiciones creo que en ese sentido hay una actitud de forcejear frente a estas imposiciones no está dicha la última palabra y también va a depender mucho de la fuerza social de la fuerza política que efectivamente pueda generar las condiciones para que todo lo que necesitamos como país sea posible en ese sentido contar ya con tres medidas importantes como son la de crear ese consejo nacional que obviamente seguramente se discutirá su composición concreta como la demarcación de los límites en la plataforma continental y el tema de la pesca me parece que no es menor incluso el tema de la pesca me parece apasionante porque además abre otra discusión que está muy digamos secundarizada en la Argentina que tiene que ver con la industria naval y con la industria para la defensa nacional a mí me parece que si la Argentina endurece como está planteado las penalizaciones contra la pesca ilegal dentro de las 200 millas efectivamente lo que la Argentina necesita es contar con los instrumentos pertinentes para garantizar su presencia en el Atlántico Sur y desde ahí la industria naval me parece que tiene que ser un punto clave lo digo siendo de La Plata de una zona donde en Ensenada tenemos el afillero Río Santiago que efectivamente está muy lejos de poder digamos de que haya una política que efectivamente lo ponga al servicio de la industria para la defensa de la industria naval como puede hacerlo perfectamente en ese sentido me parece que estas leyes y seguramente otras por las que habrá que pelear indudablemente ponen sobre la mesa un montón de discusiones que como decíamos hoy no es exclusivamente en relación al reclamo diplomático que es algo sustancial y que tiene que ir acompañada de una política activa sino fundamentalmente generar la Argentina que necesitamos para recuperar las Malvinas frente a ese escenario que planteaba César digo uno pensando en recuperar Malvinas lo primero que ve es que la Argentina así como está no lo puede hacer necesitamos indudablemente desarrollar la industria nacional desarrollar la soberanía política y en ese sentido me parece que tenemos desafíos muy grandes en un momento en el que el mundo está cambiando y bueno nosotros tenemos que ver cuál es el rumbo efectivo que vamos a seguir yo no yo quería no eludir la pregunta del admirado compañero y amigo y camarada Fernando Canquiano que también insisto como lo hizo Juan Sicilino en su en su en su en destacar el aporte teórico que Fernando ha hecho sobre todo sobre la desmalvinización me parece fundamental y no quería eludir la pregunta yo me voy a permitir el disenso de las opiniones vertidas por los compañeros disertantes yo creo que había otro camino creo que el tema de las deudas son hoy armas de la guerra híbrida están dirigidas al sometimiento de las naciones y de los pueblos el otro día me sorprendió un cartel de C5N justamente con un personaje que ha sido repudiado estos días por palabras ofensivas respecto a los excombatientes me refiero a Gustavo Silvestre que tenían un zócalo decía como como graciosamente decía el neoliberalismo en deuda y los populismos entre comillas pagan y la verdad que no 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 es nada para enorgullecerse creo que había un camino distinto creo que es una deuda odiosa impuesta casi de manera delictual que hay otras experiencias había que haber revisado la deuda todavía no sabemos de esos 65 mil millones de dólares que se habla que contrajo el gobierno de Macri no sabemos qué destino tuvo cómo fugaron sabemos que la mayoría fugaron a cuentas en el exterior y no hay responsables que vayan presos por esos delitos económicos la vieja historia de que hizo el proceso con Martínez de Hoz de endeudar a la Argentina para luego someterla y destruir su proyecto industrial yo creo que había un camino distinto el camino que propuso en su santidad Francisco en su momento cuando pide y que ya lo había hecho su predecesor no Rossitner sino Juan Pablo II que era la condonación de las deudas y que la deuda fue una y es en la actualidad una forma de sometimiento explícito una nueva forma de la guerra contra las naciones y los pueblos y que hay muchos economistas experimentados y conocedores de la composición de esa deuda y los mecanismos financieros del atrocinio y del saqueo que estuvieron aconsejando tomar otros caminos y esos caminos no fueron los que se tomaron entonces yo creo yo disiento creo que se podría haber hecho de manera distinta y cuando el cuco que nos meten siempre pero que las consecuencias que va a traer el no pago bueno fijémonos cuántos millones de argentinos están bajo la línea de pobreza cuánta destrucción de las pymes y de las industrias se ha producido y es prácticamente si uno lo compara a un cuadro de una guerra sostenida en el tiempo lo que está padeciendo la Argentina y esta guerra ya no es como nos tocó a nosotros con el fusil los cañones enemigos y los aviones enemigos o el fuego naval enemigo sino estas sutiles formas de saqueo y de sometimiento de los pueblos yo creo respondiendo a Fernando que había y hay otra manera de encarar la relación con la mafia financiera internacional este que es FMI dado vuelta en vez de fondo monetario mafia financiera internacional pero se trata de eso y tiene la finalidad de sometimiento de los pueblos puedo agregar simplemente algo coincido completamente en el espíritu de lo que decís pero también considero que el capítulo no está cerrado y que todos esperamos que vayan presos los que cometieron esos graves delitos económicos así que apostemos y pongamos fuerzas en reconducir eso hacia una situación de derecho y de justicia coincido completamente en que estamos pagando una estafa al pueblo argentino no es una gran deuda es una gran estafa ahora hay que juzgar a los a los responsables voy a sumar dos preguntas más dos preguntas más Carlos Rodríguez que preguntaba si existe planes de unificación al menos del cono sur y en esa misma línea digo porque Carlos Rodríguez nos está viendo está participando desde la República Hermana de Chile y Luis Sánchez Urbina de Venezuela también República Hermana dice Venezuela ha apoyado históricamente causa Malvinas cree usted que la Argentina ha dado igual apoyo a Venezuela en la reivindicación de su derecho sobre ese equivo dado que Argentina suscribió comunicado del Grupo de Lima el 4 del 1 del 19 bueno primero el gobierno que suscribió al Grupo de Lima tampoco reivindicaba mucho la cuestión Malvinas era bastante pro británico y ayudó mucho a los británicos en su consolidación en Atlántico Sur aspecto número uno desde la Universidad Nacional de Lanús si se trabaja mucho el tema de ese equivo inclusive no solo ese también el de Belice y todas las mismas causas relacionadas pero voy a pasarlo quería hacer esa aclaración pero agregar también a Luis Sánchez Urbina y de Malvinas causa central por ejemplo el tema ese equivo es algo que tratamos inclusive en esta temporada este año lo hemos hablado también relacionado con la negación de Inglaterra de Londres de entregar el oro que es del pueblo venezolano que se lo expropió y se lo dio a un golpista como Guaidó o lo puso a disposición al menos pero a ver vuelvo a las preguntas existen planes de unificación al menos del Cono Sur bueno alguno que quiera tomar y la palabra alguno sobre la unidad de América Latina no dale dale Francisco yo creo que primero está claro que en el gobierno de Macri se hizo desaparecer se actuó para que se desinfle y se desorregue organice la UNASUR todo el esfuerzo que había sido construido a lo largo de varios años y que era la última experiencia de integración de la región en particular de la América del Sur que tuvo hacia Venezuela otra otra forma de trabajo otra forma de trato y que ellos lo desarmaron hoy yo creo que además han cambiado como yo señalé antes medio rápido pero cambiar hubo hace 10 años una situación en que en la región había un diálogo político interesante y en muchos casos muy próximo entre distintos países y esto fue cayendo y dándose vuelta en la mayoría de los países aquí me parece que todo está por probarse pero lo que está claro es que el pueblo argentino a ese que firmó el acuerdo de Lima etcétera etcétera lo derrotó en las urnas y ahora creo que empezó otro tramo otra parte de la historia que creo que por lo menos va encarada hacia otro lado ¿Alguna más que quiera agregar algo sobre esto? ¿Hablen ahora o callen para siempre? hablen para siempre callen ahora sí ha habido este obviamente el que firmó el acuerdo de Lima por suerte ya no está pero han habido cambios sustanciales en toda la región lo cual hace si bien ese es nuestro horizonte la reafirmación de la unidad americana Alberti hablaba de la unidad moral de América ¿no? que implica un poco más que una unidad política o económica o geográfica así que tendremos que fortalecer todos los organismos y los foros multilaterales con los cuales contamos ese es el camino a recorrer de retomar como dijo César más temprano la independencia ¿no? el siguiente capítulo de la independencia americana completar ese capítulo tarea pendiente Juan querías agregar algo también muy breve muy breve con respecto a lo que planteaba César la verdad que tiene razón indudablemente tanto la usurpación de nuestras islas como la extranjerización de las tierras en la Argentina continental como el control de las palancas de la economía por monopuelos extranjeros y el endeudamiento externo son instrumentos digamos de la dependencia y de una Argentina que indudablemente está muy disputada yo soy de la idea de que efectivamente como decía Mercedes la pelea no está cerrada y por el contrario creo que que a lo mejor hasta son mejores las condiciones ahora para construir una Argentina y la fuerza que necesitamos para investigar esa deuda a fondo y que no sea creo que estamos en mejores condiciones y no en peores para emprender esa lucha y de hecho en relación a la unidad de Suramérica creo que así como Malvinas es un puente entre lo patriótico y lo popular muy potente creo que también lo es a nivel latinoamericano creo que en ese sentido en otro tiempo se ha hecho un trabajo muy bueno y creo que en ese aspecto hay que reconstruirlo hay que rearmarlo también es cierto que pensar la unidad hoy entre los distintos países es difícil por el escenario que está planteado ¿no es cierto? es un escenario difícil que tenemos que jugarlo igual con quien esté en cada lugar indudablemente porque la unidad de nuestros países va más allá de tal o cual gobierno tenemos que apostar a una unidad duradera y me parece que es un desafío que sí o sí hay que encarar y al mismo tiempo me preocupa que para ese desafío podamos enfrentarlo también construyendo la unidad nacional a nivel del pueblo argentino que nos permite hacer frente a esos desafíos con este a lo mejor con determinado nivel de división que a veces se asusa ¿no es cierto? de determinados esquemas de poder me parece que bueno que lo hacen más adverso pero que indudablemente tenemos que pelear contra eso para que digamos en el pueblo argentino tengamos la unidad suficiente para ponernos de pie y enfrentar estos desafíos entre ellos la unidad latinoamericana que va a ser una herramienta clave si queremos recuperar a las Malvinas y la soberanía en todo nuestro territorio nacional yo también quería opinar yo creo que es clave buscar los caminos creo que Francisco Piñón que ha estado en función en un organismo subcontinental nos puede aportar muchísimo en ese sentido pero es evidente que ni ni el grupo de Lima ni tampoco en mi opinión modesta obviamente tampoco Puebla tampoco el Puebla de ahora me parece que también hay que reflexionar por qué hace apenas unos años fracasaron los gobiernos progresistas me parece que hay límites que el progresismo de alguna manera en las distintas experiencias de la América del Sur también tuvo sus fracasos que no sólo se deben digamos al fortalecimiento de los proyectos neoliberales y neocoloniales sino también a ciertos factores intrínsecos de los progresismos que han hecho dejar intacto algunas de las cuestiones centrales en cada uno de los países por ejemplo voy a dar un ejemplo argentino la ley de entidades financieras que permitió el endeudamiento externo del gobierno de Macri es una ley que se sancionó durante el proceso de reorganización nacional ningún gobierno hasta la fecha se ha atrevido a la derogación y anulación de esa ley y eso permite dejar intacto una estructura de sometimiento que puede ser echada a mano por cualquiera de estos gobiernos neoliberales y me parece que ahí hay que repensar cuáles son los elementos creo que el Papa aporta Francisco aporta muchos elementos claros no solo en sus encíclicas sino en sus charlas semanales digamos que nos van dando elementos como ir a esa reconstrucción de la patria grande o las provincias unidas de Sudamérica nosotros tenemos el Observatorio Malvinas inserto en el Centro de Estudios Manuel Ugarte en homenaje a ese gran pensador de la patria grande de América Latina de principios del siglo XX justamente porque concebimos que la única manera que vamos a poder recuperar las Malvinas es si reconstruimos el tejido pero es cierto como dice Juan que para uno poder promover esa reconstrucción de las provincias unidas de Sudamérica primero tiene que tener en claro el proyecto nacional desde adentro desde la Argentina porque que es lo que vamos a hacer pasaba por ejemplo cuando nosotros en el año 2010 en el primer congreso latinoamericano Malvinas causa la patria grande instábamos a los países de la América del Sur a tomar medidas de encarecimiento de los costos de la ocupación a los presidentes en ese momento Lula y también Pepe Mujica y Bachelet en Chile cuando nos asistábamos a eso claro pero para poder convocar eso tenemos que estar nosotros decididos en lo interno a que esa es la estrategia cuando todavía en la Argentina se ve que no lo hemos todavía logrado discutir lo suficiente como para ponernos de acuerdo pero sin duda que como decía el general Leal al final de sus días con la Antártida si nosotros no latinoamericanizamos Malvinas no latinoamericanizamos la Antártida en los intereses comunes no vamos a poder consolidar el sueño de que la Antártida sea Argentina o de que las Malvinas vuelvan a recuperarse para la soberanía argentina entonces en ese sentido me parece que hay que hacer una profunda reflexión pero yo diría ni el grupo de Lima neoliberal ni tampoco Puebla porque digamos no aportan ambos al desarrollo de un pensamiento legítimamente latinoamericano y emancipado César si te parece vamos finalizando y cerrando esta charla Malvinera Malvinas en la universidad un tema fundamental quería solo agregar una frase de Jorge Abelardo Ramos que en mayo de 1982 en uno de los comunicados que publicaba a través del FIP decía sobre la colonización y el pensamiento colonial y la colonización que había que no se hablaba de guerra en ese momento en la Argentina que había que encontrar la paz etcétera y él dice bueno mientras ellos nos hacen la guerra total Gran Bretaña nos bloquea nos bloquea las cuentas bancarias nos hace la guerra nosotros seguimos pagando acá hay un pensamiento colonial dice la juventud podrá entender la lucha intelectual de Ugarte Calabrini Ortiz Jauretche Hernández Arregui Irasusta Rosa y otros ilustres argentinos sobre la naturaleza del imperialismo inglés entre el humo de los disparos es justamente digamos lo que también dejar como idea hay que pensar en las universidades estos autores hay que estudiarlos hay que analizarlos hay que incorporarlos Ugarte Abelardo Ramos Hernández Arregui y la cuestión Malvinas y también la cuestión Malvinas desde una perspectiva nacional cuál es esa perspectiva nacional es que nos enfrentamos contra un imperio un imperio que hoy está saqueando los recursos naturales en el mar argentino y está saqueando los recursos naturales en el continente un imperio que está saqueando los recursos naturales no sólo de la República Argentina sino también de América Latina y en otras partes del mundo tanto Gran Bretaña como Estados Unidos y cuando hablamos de países imperios también hablamos como decía Enrique Oliva en tantos de sus brillantes libros que también la lucha no es ya contra solamente contra un país sino contra las multinacionales entonces contra la timba financiera contra todo eso bueno eso es también lo que hay que empezar a estudiar y analizar en las universidades y también debatir no hay que tener miedo al debate hay que del debate el intercambio de uno piensa A y el otro piensa B pero todos al mismo tiempo pensamos que las Malvinas son argentinas bueno tenemos que debatir para encontrar el mejor camino para eso porque muchas veces se esquiva el debate porque no sé no le gusta que uno no piensen como uno el debate molesta bueno las universidades se tiene que dar el debate y por eso César impulsó charlas malvineras y en especial esta charla para esto que se empieza a generar otro tipo de mirada relacionada a la cuestión Malvinas porque no es solo toquemos el tema Malvinas porque también se corre el peligro que después Malvinas se aborde de un tema desmalvinizador desde un tema que cuando se hable del conflicto sea solamente para hablar de los pobres soldados de Malvinas cuando hablas con los combatientes de Malvinas no están así y se quite el rol británico bueno todo eso hay que dar el debate y hay que introducirlo en las universidades es fundamental así que para cerrar César Mercedes Francisco Juan algo que quieran cerrar llevamos más de dos horas de charlas Malvineras muchísimas gracias por su tiempo con César somos así nos gusta abusar de los invitados y sacarle todo el tiempo posible sepan no disculpar se lo advertimos ahora cuando estamos terminando para que no se enojen pero para cerrar algo que quieran decir tienen estos minutos Francisco que abrió el micrófono yo quiero yo quiero agradecerles a ustedes por la iniciativa por este esfuerzo que vienen haciendo y bueno estamos disponibles yo por menos estamos disponibles para seguir cuando haga falta gracias bueno yo también agradecer y decirles todo el respeto hacia la labor que vienen haciendo y también decir que la Universidad de Lanús es un ejemplo de Universidad Argentina así que en varios sentidos un modelo a seguir así que bueno gracias y por supuesto disponible para seguir charlando cuando quieran gracias a todos me encantó el intercambio de palabras de ideas gracias bueno de mi parte lo mismo la verdad agradecerles muchísimo no es joda digamos el honor que siento en relación a que soy realmente parte del público usual de las actividades del Observatorio Malvinas de Lanús y de este tipo de actividades que me han enseñado muchísimo así que esta vez tener la posibilidad de estar en este lado bueno era toda una una responsabilidad que agradezco muchísimo y bueno César Juan y también Mercedes Francisco y bueno a Fabián que aunque lo hayamos perdido momentáneamente la verdad ha sido un honor compartir con ustedes y les agradezco profundamente haberme tenido en cuenta y también la experiencia de Digma de haberla tenido presente les agradezco muchísimo bueno yo quería expresarles mi admiración por cada uno de ustedes por su trabajo Francisco bueno si usted es un maestro y tenemos una admiración enorme por lo que hace también por Mercedes y por Juan realmente admiramos la 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 labor que que hacen que no es de palabras sino son con hechos con hechos e ideas también decirles que hace unos días tuvimos una comunicación con con el ministro de educación Nicolás Trota junto con el general Fabián Brown que hoy se le bueno no pagó la cuenta de internet y se le cayó los salarios militares están muy bajos y y también este con el doctor Francisco Pestana que es el jefe del departamento de planificación y políticas públicas quedamos en trabajar pero nosotros no nos vamos a plantear un trabajo exclusivamente en la universidad sino que vamos a plantear trabajo con las universidades porque esto se construye en red nadie puede hacer una tarea en solitario y la intención con ustedes y con otros amigos malvineros es trabajar con ustedes admirando el trabajo de ustedes reconociendo también el trabajo de ustedes y asociándonos desde las distintas universidades institutos y demás para para trabajar con con el ministerio de educación en la construcción de esos contenidos tan necesarios así que muchísimas gracias por su presencia y por supuesto por por este compromiso que vienen sosteniendo en el tiempo con la causa de Malvinas muchísimas gracias a todos y todas Mercedes Solá Juan Sicilino Francisco Opinión la verdad que un verdadero honor hemos aprendido muchísimo de ustedes y a todos y todas que están del otro lado muchísimas gracias también por la paciencia Fabián Brown que se le cortó la comunicación a Ana para Fioriti que está del otro lado haciendo posible que charlas malvineras esté en vivo en el canal de YouTube del Centro Ugarte yo los espero este día sábado en Malvinas Causa Central paso del chivo de 12 a 14 horas programa de radio del observatorio Malvinas en Megafon la radio de la Universidad Nacional de Lanús este sábado estaremos hablando con el general de brigada retirado Hugo Bruera abro paréntesis general peronista cierro paréntesis dejo solo ese título para que ustedes vengan el sábado y lo puedan escuchar por distintos medios se pueden escuchar quiero decir por la web gracias los esperamos el sábado que viene César será hasta la semana que viene o hasta la próxima charla malvinera chau gracias gracias por esta charla malvinera chau a todos y todas un honor cerramos ya ¿no es cierto? entiendo que sí Juan sí sí ya está ya están librados muchas gracias Juan por todo hasta luego un gusto gracias a vos un honor un lujo chau